Música Santiago Padilla, Díaz de la Serna Hermano Mayor, don Rafael Álvarez González y compañeros de Junta de Gobierno de la Pontificia Real, Fervorosa y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Lucas de Barranera Hermano Mayor de la Real e Ilustre Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera Hermanos y hermanas de Nuestra Hermandad, señoras y señores, buenas noches En el día de hoy da comienzo el decimosexto ciclo cultural de Nuestra Hermandad Este año, al igual que el año pasado, no ha sido un año fácil para todos por esta dichosa pandemia que estamos viviendo pero seguimos caminando todos en unión con Nuestra Hermandad acompañados de la Santísima Virgen del Rocío y el Pastor Divino con la esperanza de que pronto todo volverá a ser como antes y los rocieros retomaremos nuestra forma de vivir Queremos en primer lugar trasladaros a todos los presentes nuestro más sincero agradecimiento por vuestra asistencia un año más en estas jornadas culturales y formativas que Nuestra Hermandad lleva organizando hasta ya varios años seguidamente, como no puede ser de otra manera, nos encomendamos a Nuestra Madre la Virgen del Rocío para que nos acoja bajo su manto y nos proteja y al mismo tiempo darle las gracias por a pesar de las dificultades que se nos presentan con esta situación haber podido celebrar este ciclo cultural estando aquí todos reunidos Hoy estamos aquí para escuchar a Don Santiago Padilla Padilla Díaz de la Serna, cuya ponencia tratará sobre el Rocío y la Tauromaquia Don Santiago es natural de Almonte, nacido en el seno de una familia cristiana que profesa una gran devoción a la Santísima Virgen del Rocío En el ámbito académico es diplomado en Administración y Gestión de Empresa por el Instituto Internacional Santerno de Sevilla Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en la Especialidad de Derecho Público y técnico en Empresa y Actividades Turísticas por el Centro Español de Nuevas Profesiones de Sevilla Profesionalmente, desde abril del 99, es gerente de la Asociación Empresarial de Hoteles de Sevilla y Provincia y en 2016 es nombrado Secretario General de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos Ha sido autor de varios estudios turísticos para los anuarios socioeconómicos de Sevilla que publica anualmente su Cámara de Comercio También profesor de Derecho Administrativo Turístico en el Máster de Gestión y Administración Hotelera en la Escuela Superior de Turismo de Sevilla Dedica parte de su tiempo libre a la investigación y al estudio de la historia de la piedad popular particularmente la relativa al Rocío Es autor de más de 200 artículos en periódicos y revistas más de 100 de ellos sobre el Rocío en medios escritos generalistas y especializados, locales y provinciales Desde el año 91 ha hecho conferencias por toda la geografía rociera Es autor de varios libros sobre la historia de la devoción rociera Entre ellos destacamos en el año 2007 Rocío, la explosión de la gran devoción del sur en el siglo XX En 2010, Rocío, sal y sol de Andalucía O Muñoz y Pavón, ilustre cantor de La Blanca Paloma La biografía del insigne sacerdote literato Capillite y Rocío en 2011 En 2009 también promovió la reedición de la obra crónica de la coronación de Nuestro Señor del Rocío Escrita y publicada por Ignacio de Cepeda en 1923 Que ha contado con un extenso prórrogo introductorio suyo de la obra y de su autor En 2014 publicó El Rocío en Platero y yo Obra con la que culminó más de dos años de estudio sobre el Nobel Mogereño Y en la que reconstruye la biografía del personaje principal secundario de la obra El médico de Platero, el almonteño Juan Bautista de Arbón Es autor del cuento Rosa y Celeste, Muñecas Madrina Y asimismo del relato que lleva por título Al Rocío con Platero Publicado en 2016 En 2018 publicó con la editorial Niebla Rocío Reina de la Paz La historia de la coronación canónica de la Blanca Paloma 1918-1919 Que constituye el estudio más amplio y concienzudo Sobre la historia de este gran acontecimiento de la historia rociera que se ha celebrado Entre otras publicaciones ha fundado y dirigido la revista de investigación El Voto Que publica anualmente la Armandad Matri de Almonte Y asimismo la colección Regina Rory Selección de títulos rocieros que la Armandad Matri dirige desde el 2013 Así como la colección de libros de espiritualidad rociera Pastor Divino En el mundo de las hermandades y cofradías ha ochentado varios cargos de responsabilidad Como por ejemplo presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Almonte Entre 2004 y 2007 Diversas responsabilidades en las juntas de gobierno de la Armandad Matriz de Almonte En la que actualmente desde junio del año 2019 es presidente Ha coordinado e impulsado la programación extraordinaria del primer año jubilar mariano del Rocío Concedido por la Santa Sede Celebrando con motivo del bicentenario del voto de acción de gracias del Rocío Chico Es conctor también de la primera Día del Peregrino editado por este mismo motivo Ha programado e impulsado la programación del segundo año jubilar en el periodo 2018-2019 Coincidiendo con el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío Ha promovido la celebración de los 150 aniversarios del nacimiento de Juan Francisco Muñoz y Pabón Que se ha celebrado en Sevilla, en Ojo y al Monte entre diciembre de 2016 y medio de 2017 Con un ciclo de conferencias en mesas redondas y con varias publicaciones entre ellas La reedición de la obra La Blanca Paloma de Muñoz y Pabón Que cuenta con una introducción histórica suya publicada por el canónico en 1919 Dentro de la nueva colección Regina López Y sin extenderlo mucho más, os dejo a todos con don Santiago Padilla Presidente de nuestra querida hermandad matriz de nuestra señora Lucia de Montes Un aplauso Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de Lucía Sanlúcar Hermano Mayor de Jerez Querido sanluqueño, Nicolás, Loli Es un placer estar un año más en Sanlúcar en este ciclo Que cumple ya 16, sus 16 ediciones Cuando empecé a elaborar estas imágenes de apoyo a mi conferencia Pues no os acordaréis de la última vez, porque fue en 2016 Pero es la misma, la misma carátula de salida que hice entonces Y lo único que he tenido que cambiar es el año Porque la última vez que estuve aquí en 2016 Pues también fue el 16 de septiembre Y yo creo que el hecho de que podamos celebrar hoy este acto Tiene que ser un motivo para todos de dar gracias a Dios y a la Virgen Después de esta terrible pandemia que hemos vivido Y que se ha llevado tantas cosas por delante El hecho de que empecemos a recobrar una cierta normalidad Una cierta normalidad Que todavía no sabemos cómo va a ser Que todavía no sabemos cómo va a ser Porque este es un camino que estamos haciendo al andar Nadie nos había entregado un guión Ni me lo habían entregado a mí como presidente Ni a Rafael, vaya el momento que hemos elegido Joaquín, tú también Vaya el momento que hemos elegido A nadie nos han entregado un guión Y de alguna manera pues hemos tenido que ir improvisando más o menos Y tomando decisiones En función de Bueno, de cómo iban cambiando Y de cómo se iban desarrollando Los acontecimientos Decía yo hace unos días que Bueno, que si se va a celebrar la romería de 2022 Que ojalá se celebre Y es la ilusión que todos tenemos Pues lógicamente Habrá que empezar a prepararla antes Una romería no se improvisa en tres meses Requiere, en fin, de amarrar muchos detalles Y todos los que habéis estado Y habéis tenido responsabilidad En la hermandad Por ahí está Paco también José Luis Pues sabéis que esto no se arregla en un rato Necesita tiempo Y en este caso además Sabemos que la maquinaria no está engrasada Llevamos dos años sin organizar la romería Ha habido cambios de funcionarios En los distintos puestos que tienen relación con el plan Romero Gente nueva, gente que ha cambiado de sitio Inversiones que no se han hecho estos dos años Y que llevamos de retraso en los caminos Etcétera, etcétera Por tanto, preparar una romería Pues va a requerir que empecemos a trabajar antes Que empecemos a trabajar antes Y siempre esto está sujeto Como no puede ser de otro modo A la voluntad de Dios Ya veremos a ver cómo Se van desarrollando los acontecimientos Pero tenemos la ilusión puesta En que en 2022 Podamos celebrar una romería Que no sabemos en qué medida Va a ser igual a la de 2019 Que es probable que pueda tener algún tipo de limitaciones Y que tengamos que tomar medidas Algunas medidas de seguridad Que no hemos tomado en otras romerías Pero yo creo que lo importante Es que podamos reunirnos en la aldea Junto a la vida Ya lo iremos viendo Bueno, el motivo de esta conferencia El rocío con la tauromaquia Debo deciros Que es la primera vez Que yo hago esta conferencia Así, en frío Pues habrá gente que dirá Bueno, ¿qué relación tiene el rocío con la tauromaquia? Esto es cosa de un torero Que, en fin Que era devoto de la Virgen No La relación del rocío con la tauromaquia Hunde sus raíces En la noche de los tiempos En la noche de los tiempos Por una sencilla razón Que ustedes van a comprender Porque todo el territorio Que está en torno al santuario De la Regen del Rocío Las marismas del Bajo Guadalquivir Han sido, desde tiempo inmemorial Un lugar de cría de ganado De ganado caballar De ganado bovino Y de rese bravo Entre otras cosas Porque estas tierras No eran productivas para otras cosas El arroz vino hace muy poco tiempo Y los cultivos en arenales Pues hace menos tiempo aún Eran tierras improductivas Para los cultivos tradicionales En que se conocían El trigo El olivo La vid Etcétera Etcétera Por tanto, su aplicación Fue desde hace mucho tiempo La cría de ganado Por aquí viene ya El primer nexo de conexión De el rocío Con este mundo Este mundo que ha estado Como digo Hasta sus puertas Hay un hecho trascendental En la historia De todo este territorio Particularmente En la historia de Sanlúcar Pero en la historia De infinidad De municipios Y de ciudades De toda Andalucía Y yo diría de España Que es Cuando Se descubre América En 1492 Es un hecho Que va a cambiar La historia de estos pueblos Sanlúcar probablemente No hubiera sido Lo que ha llegado a ser Si no fuera por el impulso Que supuso El descubrimiento de América Y todo el comercio Que se generó A raíz de ese descubrimiento Pues bien Las marismas Del Bajo Guadalquivir Se van a encargar De proveer El ganado caballar Que va a ir a América Y el ganado bovino Toda la cultura Del caballo Que hay en América Salió de las marismas Del Bajo Guadalquivir Porque estaba Al lado De donde tenían Que embarcar El ganado Para América Y eso va a hacer Que por aquí Empieza a circular Mucha gente De muchos lugares Que no había circulado Con anterioridad El rocío queda Localizado En un punto estratégico En un punto estratégico Entre Sanlúcar Y Niebla Cabeza de los estados De la casa de Medina Sidonia Y Moguer Moguer Y la ciudad de Sevilla Por ahí empieza A circular Muchísima gente Y entre otros Tratantes de ganado Gente que se dedicaba A comerciar Para mandar El ganado A América Entre ellos Ya sabemos Que uno de ellos Va a ser el famoso Baltasar III Ustedes habrán oído Que a finales del siglo XVI Un señor Que se fue a hacer Las Américas Que triunfó Antes de morir Dejó un legado Económico Importante Para que La pequeña Armita Del rocío Se mantuviera Un culto permanente Hubiera fondos Para financiar A un señor Que residiera allí Un sacerdote O un ermitaño Que residiera allí Y que pudiera Atender espiritualmente A las personas Que vivían En aquel lugar Pero sobre todo A todo ese tráfico De personas Que pasaban Por allí Cuando iban a América Cuando volvían Cuando iban a proveer Los barcos Etcétera 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 Por tanto Un lugar De paso Y un lugar estratégico Y todo este mundo Del ganado De su relación Con América Como digo El caso De Baltasar III Pero hay un caso Muy interesante Que es el del canónigo José Carlos Tello de Eslava Este señor Promociona Todas las personas Que promocionaban En Andalucía Occidental También Sanlúcar El condado De Huelva Los municipios De Sevilla Su promoción Era llegar A la ciudad De Sevilla Un sacerdote Que destacara Iba a Sevilla Un jurisconsulto Que destacara Terminaba Estableciéndose En Sevilla Un comerciante Que tuviera Capacidad Para comerciar Con América Pues terminaba Estableciéndose En la ciudad De Sevilla Pues este Un almonteño José Carlos Tello de Eslava Que vive Entre finales Del siglo XVII En finales Del siglo XVII Y el siglo XVIII Que llegó A ser canónigo De la catedral De Sevilla Ser canónigo Entonces Y hasta hace Muy poco tiempo Era un gran privilegio Para el estamento Clerical Este señor Sabemos que regaló Las primeras ráfagas De la Virgen De las ráfagas De punta de martillo Que conserva La Virgen En plata Nosotros Recientemente Hemos recuperado El color Original Y es uno De los que regala Uno de los primeros trajes Que se le pone A la Virgen Que es transformada Para poder vestirse Como tantas otras imágenes Este señor Fue hermano mayor De la hermandad matriz De Almonte En 1728 Su familia vivía en Almonte Él tenía propiedades En Almonte Y entre esas propiedades Tenía una vacada De reyes bravas Muy importante Este señor Además de estar vinculado Al cabildo catedral de Sevilla Estuvo muy vinculado A la real maestranza De caballería de Sevilla Hay testimonios Hay testimonios De compraventas Que realiza Al duque de Medina Sidonia No sé si era el 15 O el 16 Que también fue Promotor Del mundo del toro En la ciudad de Sevilla Si ni más lejos Pues hay referencias De compraventas De ganado Entre el canónigo Y el duque De Medina Sidonia Y en ese contexto A finales A principios del siglo XIX Nos encontramos Con un almonteño Que era Mayoral Mayoral Del duque de Medina Sidonia Fernando de Toro Que es retratado En su sénita Oromaquia Por Goya Por Goya Y que fue Uno de los Barilargueros Era uno de los Artes del toreo En aquella época Más importante Que hubo en España Este señor toreó Toreó En Madrid O sea Fue un barilarguero Muy reconocido Hasta el punto de que Francisco Goya En su serie Tauromaquia Lo pinta Pero si nos vamos A la fundación De la hermandad Del Rocío De Coria En 1849 Resulta que Entre los fundadores Nos encontramos A ganaderos De referencia nacional Ganaderos De Reses Bravas Concretamente Esta es una pintura En la que aparece Un señor Que era sobrino De uno de los fundadores Y que también Se dedicó Se dedicó A la cría De Reses Bravas Que era Anastasio Martín Suárez Anastasio Martín Suárez Que fue el alma De la hermandad De Coria Hasta su muerte En 1906 Hasta su muerte En 1906 Él ponía la yunta De bueyes Romería Tras romería Sin cobrar dinero Fue el alma De la hermandad Del Rocío De Coria Bueno pues este señor Era ganadero De Reses Bravas Sus reses Se torreaban En España E incluso En América Y si seguimos Buscando referencias Resulta que El que fue hermano mayor De la hermandad De Huelva Huelva se funda En 1880 Pues en la década De los 90 Tres años consecutivos Después de haberlo sido Su padre Francisco Gómez Rur Era dueño De una ganadería También De Toros Bravos De Huelva Y que Fue empresario De la plaza De Toros De la plaza De Toros De Huelva En aquella fecha Joaquín Navarro Quinito Es el primer El primer Torero Que tenemos Noticia Que fue hermano mayor En este caso De la hermandad Del Rocío de Triana 1890 y tantos Es la primera Referencia que tenemos Y que viene a poner De manifiesto La relación Del mundo Del Toro Y la devoción A la Virgen Del Rocío En esa foto Que tienen ustedes ahí Por cierto Hay una referencia Antigua En el libro Rocío Sal y Sol De Andalucía Que yo Que publicamos En el año 2010 Fue en el primer libro En el que yo Exploré Y tomé conciencia Por vez primera De esta relación Del mundo del Toro Con el Rocío Es verdad que ahí Le dediqué un capítulo ¿Eh? Un capítulo Pero es donde yo Tomé conciencia Por primera vez De la importancia Y del significado De esa relación Histórica El que tienen ustedes A la derecha Del todo Es el primer litri ¿Eh? El primer litri Hay referencias De este litri De otros toreros no Pero de este litri Si hay referencias En la prensa De que frecuentaba El Rocío A principios del siglo XX ¿Eh? Finales del XIX Principios del XX Y andando el tiempo Nos encontramos Con un hecho También muy significativo Para la historia Del Rocío Y para la historia Para esta historia De vinculación Del Toro Con el Rocío Tienen ustedes El cartel De la corrida De toros Que se celebra En Algeciras En junio De 1914 Y el cartel De las fiestas De aquel De aquel año En esa corrida Se iba a producir Un hecho Como digo Muy significativo Que es La acogida mortal Que sufrió El torero Rafael el Gallo Como ustedes saben Aquí en Sanlúcar Hay mucha cultura taurina Me ha sorprendido Ver a San Fermín En vuestra capilla Ya me han explicado La relación que tiene Y en definitiva Pone de manifiesto La cultura taurina Que hay en esta En esta ciudad Los gallos Son probablemente La dinastía torera Más importante Que ha conocido La historia de Taurumaquia Bueno pues Rafael el Gallo Tiene una acogida mortal En Algeciras Un toro de Moreno Santa María Le embistió Le partió el esternón Y lo dieron Prácticamente por muerto Parece que llevaba Una medalla De la Virgen Que Pudo amortiguar En algún modo La embestida Del toro Esa Medalla de la Virgen No era de la Virgen del Rocío Era una medalla Que le había regalado La Reina Victoria Y era una medalla De la Virgen de la Paloma De Madrid Este es el momento En el que El párroco De la parroquia De la Virgen de la Paloma Está bendiciéndole Esa medalla Al torero Torero del Calvo Le decían El divino Calvo El divino Calvo Pues en ese momento Le estaba bendiciendo La medalla Poco después Tuvo esa acogida Esta es la foto La foto De la acogida Junio de 1914 En Algeciras Precisamente La familia De los Morenos Santa María Que iban a entroncar Ahora después Lo veremos Con los Anastasios Dos hijas Dos hijos De Morenos Santa María Casaron con dos hijas De José Anastasio Martín Pues como digo La ganadería De los Morenos Santa María Una familia Muy vinculada También a la devoción A la Virgen del Rocío Parece mentira Que como eran esas cámaras Puede haber fotografías Del momento Que se vendijo La medalla Del momento Que hubo la acogida Pero en aquella época Había Se seguía mucho El mundo del toro El mundo del toro Era en aquella época Lo mismo que el fútbol Hoy Hasta tal punto De que se dice Que la muerte De José Lito el Gallo Iba a marcar Un punto de inflexión En el equilibrio Que había Entre el fútbol Y el mundo del toro Empieza a decaer El mundo del toro Y empieza a subir el fútbol Eso ocurrió en 1920 Por eso lo que explica Que haya fotos De cada instante De cada momento De estas estrellas Porque eran verdaderas estrellas La revista La Lidia Sacó en varios números Sacó en varios números El tema Y como consecuencia De ello El torero Atribuye el milagro A la Virgen del Rocío Él era devoto De la Virgen del Rocío Cuentan No sé si antes Pero desde luego Después seguro Que acostumbraba A hacer la salida De la salida de Triana Detrás de la carreta Andando El torero Lo atribuye A la Virgen del Rocío Fijaros que en esta foto O en esta composición Está con él Juan Belmonte Juan Belmonte Que ahora vamos a ver Que también Fue un gran rociero Bueno pues Él lo atribuye a la Virgen Y le regala este cuadro Que se conserva Que estuvo En el cuarto De los milagros De la antigua ermita del Rocío Con todos los cuadros Que había Que contaban historias Muy diversas De milagros De la Virgen Enfermedad Accidente Incendio Guerra Un niño que no podía nacer Un niño que nació muerto Y que En fin Todas esas circunstancias Estaban en ese cuarto Con ese cuarto Estaba este cuadro Que destacaba Por su calidad Un poquito mejor Porque normalmente Son cuadros muy Muy ingenuos Y este cuadro Tenía la particularidad De que tenía Unas letras Macizas En oro Puestas sobre el cuadro Que desaparecieron En la guerra Con una sentencia Como bien hacía Rafael Gallo Cada vez que hablaba Que ponía Otorga lo imposible Ese es el título Que hemos elegido Para la exposición Que estamos haciendo Ahora mismo En Almonte Que versa Sobre esta relación Histórica Del mundo del toro Con el mundo De la tauromaquia Probablemente Esta situación Probablemente esta situación Pudo hacer Que la familia De los gallos Insisto Esto es una dinastía El padre fue torero Murió dejando A los niños Muy pequeños José Lito el gallo Prácticamente En fin No sé si tenía Muy pocos años Esta es la boda De Ignacio Sánchez Mejía 1915 Que es el señor Que ven ustedes Al lado Del que está vestido De corto Con una chaqueta cruzada Al lado de una señora Con un velo blanco Esa señora Hermana de los gallos En Dolores Dolores Gómez Ortega A la derecha De Ignacio Sánchez Mejía Está José Lito el gallo A la derecha De José Lito el gallo Hay una señora Vestida de luto Que es su madre Doña Gabriela La matriarca De la dinastía Y al lado Del fraile Está Rafael el gallo Probablemente Esta situación Que se vive en 1914 Pudo contribuir A que la devoción De los gallos Aterrizara en el rocío Ellos estaban muy vinculados A la Macarena De Sevilla Muy muy vinculados Sabéis la relación De José Lito con la Macarena Con el gran poder también Con devociones populares Con devociones netamente populares Curiosamente En las primeras obras Que se hacen En la antigua ermita Ahí tienen ustedes Tres imágenes De la fachada De la antigua ermita La que aparece en blanco Es la más antigua Que conservamos Es la imagen más antigua Que se conserva De la antigua ermita A la derecha Debajo del lienzo Ven ustedes Que ya han desaparecido Los tejados Los tejados Que estaban En la primera imagen Tiene que ver Con las obras De 1915 Que son unas obras Muy importantes Que se desarrollaron Para mejorar La techumbre Para mejorar La solería En fin Fueron unas obras Muy importantes Pero sobre todo Abajo tienen ustedes La gran reforma De la fachada Que se hizo Entre el verano Del 18 Y marzo del 19 Preparando ya La coronación De la Virgen Del Rocío En la que Se importa El estilo Imperante En la época Que es el estilo Regionalista Que estaba tan en boga En la ciudad de Sevilla Con eso Ese ladrillo visto Con esos azulejos Trianeros Etcétera 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 Bueno pues En los resúmenes De esas obras Nos encontramos ya A todos estos Ganaderos Y toreros Nos encontramos A José Lito Nos encontramos A Rafael Nos encontramos Los Morenos Santa María Nos encontramos A Félix Suárez Nos encontramos A Anastasio Por supuesto Etcétera Etcétera Es decir que Ya en esa fecha Cada vez que La hermandad matriz Necesita Necesita Acometer Una iniciativa Patrimonial Va a contar Con la ayuda Y con la colaboración De gente Del mundo del toro Que le tenían Una gran devoción A la Virgen Por eso colaboran No por otro motivo En 1911 Se había hecho Una corrida de toros En Coria Para sacar fondos Para la nueva carreta De la hermandad del Rocío Y en 1915 Se hizo una corrida En pilas Que no sabemos Si tiene relación Con las obras De 1915 Que les estoy contando En esas En esas Corridas de toros O en esos festivales Benéficos Estamos viendo ya De forma Continua A Rafael el Gallo Y a José Díctor Gallo Ahí tienen ustedes Una imagen Sorprendente De Juan Belmonte El gran rival De José Díctor Gallo Había dos O sea Uno era Messi El otro era Ronaldinho O al revés Me da igual Porque uno tenía Cada uno tenía Su parroquia Su parroquia De devotos Bueno pues Juan Belmonte Fue también Oficial De la hermandad De Procedo de Triana A principios Del siglo XX En el centro Tienen ustedes A José Anastasio Martín Como digo Un hombre Que había heredado De su padre Una gran devoción A la Virgen Y que lo va a sustituir Y que lo va a sustituir Para convertirse En el alma De la hermandad De Coria Durante muchísimos años Ganaderos De reservadas Con muchas fincas En las marismas Con muchas fincas En las marismas Del bajo Guadalquivir Por tanto Muy relacionados Con el espacio Con el espacio Del Rocío Que ahora les contaré El papel importante Que va a jugar En la coronación De la Virgen Del Rocío Curiosamente La primera vez Que se habla De coronar A la Virgen Fue en 1915 Este señor Que tienen ustedes La foto Que era el párroco De Niebla Cristóbal Jurado Carrillo Participa En un certamen Nacional Que organizaba Que se organizaba En Lérida En una academia Bibliográfica Mariana Y este señor Ese año Cada año Se dedicaba A una devoción Mariana De España Y ese año De 1915 Se dedicó A la Virgen Del Rocío Él Escribe un cuento Y curiosamente Lo titula El traje de luces Y es un cuento Además que está Ambientado En el ambiente Taurino Hay un torerillo De Huelva Manolillo El choquero Que lo llama así En que Llega Hasta Al arzobispo De Sevilla Para pedirle Que se corrone A la Virgen Del Rocío Esta es la primera vez Que tenemos constancia De que de una forma pública Hay un movimiento Para coronar A la Virgen Del Rocío Que como ustedes saben No se coronó Hasta el año 18 Hasta el 19 Aunque el proceso Arrancó En el 19 Quizás lo más sorprendente De De la relación De la Junta De la Coronación Es encontrar en ella A José Lito El Gallo No está Rafael Rafael fue un hombre Muy regular En su vida En su vida amorosa Y en su vida profesional Tenía muchos altibajos Estuvo aquí Pero también estuvo aquí Y en esta época Rafael no estaba En su mejor momento Y nos encontramos José Lito El Gallo En las juntas De la coronación Que se publicaron En el diario El Correo Andalucía En julio De 1918 Sabéis que Muñoz y Pavón Lanzó la idea En mayo De 1918 Aunque la Virgen No se iba a coronar Hasta julio De 1919 Bueno Pues si recorremos Esas juntas De señoras Y de señores Que son unas juntas Muy breves Comparadas con otras coronaciones Que nos encontramos Una Una retaíla De nombres impresionantes Pues nos encontramos El peso Que en esa En esta coronación Iba a jugar Precisamente El que os he dicho antes José Anastasio Martín Tesorero Lo tienen ustedes abajo Tesorero De la junta De la coronación En la junta De señoras Estaba su mujer Dolores Carmona Estaba su hija Rocío Martín Y estaba La que iba a ser Eh Eh Su cuñada Eh Mariana Moreno Santa María Es decir En esta breve relación De personas Fijaros todos En los que había De la familia De José Anastasio Martín Y como digo Aparece también Que ha pasado Desapercibido Porque son unos apellidos Relativamente comunes Ha pasado Desapercibido Para la historiografía Rocío Era La presencia De José Gómez Ortega José Lito el Gallo Y estaba también Y esta es una de las claves Para entender su presencia En la junta De la coronación Su apoderado Eh Manuel Pineda Manuel de Pineda El apoderado De José Lito el Gallo Por tanto En la coronación Iban a jugar Un papel importantísimo Del mundo del toro Los ganaderos Los toreros Hasta tal punto De que Uno de los De las Cuestiones Que se hicieron Para sacar fondos Más importante Fue un festival Que se hizo En Sevilla El 8 de diciembre De 1918 Curiosamente El día Que se inauguró Que se bendijo El monumento A la inmaculada Concepción Donde está hoy En la Plaza del Triunfo Ese día Se bendijo Ese monumento Parece que Al cardenal No le hizo Mucha gracia Y de hecho En el cartel En este cartel No se habla De a beneficio De la coronación De la Virgen del Rocío Se habla De un festival Benéfico Sin más detalle Se hizo En la monumental De San Bernardo La Plaza de Toros Que promovió José Lito El Gallo Que la construyó Que la mandó A hacer Que la costeó Que duplicaba En capacidad A la Plaza de Toros De la Real Maestranza De Sevilla José Lito Una de las preocupaciones Que tuvo Fue socializar El mundo del toro La maestranza Era relativamente Pequeña Cabían 10.000 personas Y por tanto Las entradas Eran caras Si se metían 20.000 Se podían bajar El precio De las entradas Y podía entrar Más gente A disfrutar Del mundo del toro Hizo lo mismo En Pamplona Curiosamente La Plaza de Toros De Pamplona La promovió También José Lito El Gallo Por aquellos años Como digo Esta plaza Se inauguró En junio del 18 Y el 8 de diciembre De ese año Se hizo un festival Que tuvo Algunas controversias Según hemos podido Saber después ¿Cómo explicamos La presencia De José Lito En la junta De la coronación De la Virgen del Rocío? Pues os decía Que una de las claves Es ese Manuel Pineda Manuel de Pineda Su apoderado En que ya estamos viendo Ahí en la foto La diferencia de edad Que tenía con él Era como si fuera su padre José Lito no tenía padre Si él había vivido En su casa El milagro De su hermano Rafael Si resulta Que el apoderado Que había sido apoderado Del primer litri Manuel de Pineda Había sido apoderado Del primer litri Que termina O se corta la coleta En 1911 Y José Lito Empieza a torear En 1912 Si además Hay un dato curiosísimo En el primer listado De hermanos De la matriz Que se conserva De 1917 Hay una relación Pequeñísima De personas De fuera de Almonte Que ingresan Como hermanos De la hermandad matriz Y en esa relación Está Manuel de Pineda Que ya aparece En las obras De 1915 Evidentemente Aquí tenemos Una de las claves Otra es José Anastasio Martín En el ganadero Y por si nos faltaba Alguna más Juan Francisco Muñoz y Pabón Juan Francisco Muñoz y Pabón El promotor De la coronación De la Virgen del Rocío Canónigo Era el que administraba Muchas veces El dinero Que José Lito Dedicaba a los pobres José Lito se iba A torear Y le decía Don Juan Aquí le dejo 5000 pesetas Para que usted las reparta Como usted quiera En las necesidades De los pobres Esa es otra clave Que nos explica La presencia De José Lito En las juntas De la coronación Como digo Murió En abril de 1920 Es decir que Murió con 25 años En Talavera de la Reina Pero es que Muchos de los protagonistas Del Rocío de aquellos tiempos Como no puede ser De otra manera Eran grandes aficionados Al mundo del toro Lo era Muñoz y Pabón Un gran aficionado Al mundo del toro Como buen canónico De aquella fecha Ahí tienen ustedes Un señor Barrigón En el centro de imagen Esta foto está hecha En el Real del Rocío En 1923 Este señor Es Alejandro Pérez Luvín El novelista más Uno de los novelistas Más importantes En España A principios del siglo XX Autor Del libro Lo empezó No lo pudo terminar La Virgen del Rocío Ya entró en Triana Este hombre murió Prematuramente En el año 23 Quiero recordar Era un gran Devoto De los gallos Este hombre Fue crítico Taurino También En sus orígenes Y era un gran Devoto de los gallos Lo manifestó En sus libros En sus crónicas Etcétera Etcétera En la construcción Del nuevo santuario De la Virgen del Rocío Curiosamente Lo mismo que La hermandad de Coria Se funda en el 49 1849 Con varios ganaderos Importantes Lo mismo iba a ocurrir Con Gines La hermandad del Rocío de Gines Una de las fundadoras Es la hermana De José Anastasio Martín Casada con el ganadero Félix Suárez También fundan La hermandad de Gines Pero es que en el año 35 Que se funda por primera vez La hermandad de Córdoba Que desaparece en la guerra Y se vuelve a fundar En el año 78 En el año 35 Entre los fundadores Está el torero Machaquito Y Cañero El rejoneador Antonio Cañero Bueno pues como digo Andando el tiempo En el año 61 Se decide derribar La antigua ermita Ahí tienen ustedes Algunos detalles Del derribo Ahí tienen ustedes Ese azulejo Que estaba en la antigua Puerta del Sol Que hoy Lo tenemos en el tesoro De la hermandad matriz Y que es una de las representaciones Más antiguas Que tenemos De la Virgen del Rocío De finales del siglo XVII Finales del siglo XVII Pues al poner en marcha Estas obras Que los que la promovieron No tenían ni idea Del lío en el que se iban a meter Como puse en manifiesto En el libro de 2007 Que se ha mencionado Rocío La explosión La explosión De la gran devoción Del sur Ellos pensaban La Virgen Fue traída al monte Recién terminada La romería De 1963 Para empezar El derribo De la ermita Cuanto antes Ganar tiempo Es una de las Pocas veces Que se ha celebrado El Rocío Chico En Almonte Que además Cumplía 150 años Era el 150 aniversario Del Rocío Chico Pues eso La Virgen Se trae La semana después Del Rocío Al monte Para ganar tiempo Y ellos pensaban Que la Virgen Iba a volver Al nuevo santuario A la romería Del año siguiente No solo No volvió A la romería Del año siguiente Sino que las obras Se prolongaron Estamos hablando De 1963 Hasta el año 1970 Tuvieron muchísimas dificultades Dificultades presupuestarias Mucha gente Que al principio Los animó Al derribo Cuando vieron El lío En el que se habían metido Pues se quedaron Bastante solo Bueno pues A la altura de 1965 A la altura de 1965 Cuando ya se había agotado Todo el presupuesto Que tenían Con el que contaban Después de haber Hecho multitud De iniciativas Decidieron sacar Un crédito De 3 millones De pesetas De 1965 Pero ese crédito Lo tenían que avalar Personalmente Personas No lo podía avalar La hermandad La hermandad No tenía entonces Recursos para avalar Ese crédito Entonces decidieron Hacer una operación En el que buscaron 10 avalistas De la provincia De Huelva 10 avalistas De la provincia De Cádiz Y 10 avalistas De la provincia De Sevilla Pues entre esos avalistas Nos vamos a encontrar Toreros Y ganaderos De nuevo Por la provincia Por la provincia De Cádiz Firmaron Álvaro Domés Díez Y sus hijos Álvaro Luis Y Jaime Y Fermín Bor Que es escribano Por la de Sevilla Luis Ramos Pau Ganadero Juan Guardiola Soto Ganadero Carlos Melgarejo Borne Ganadero Y Gabriel Roja Fernández Ganadero Y por la de Huelva Firmó el torero Miguel Espuni Litri 4 ¿Vale? De nuevo El mundo del toro Salió Hacerle un quite A la hermandad matriz En esas circunstancias Tan difíciles Y más cerca Andando el tiempo Y ya estamos En la recta final De la conferencia Cuando se Pusieron en marcha Las obras Del nuevo retabo Y camarín De la Virgen del Rocío Cuyo primer golpe De gubia Se dio En el año 1981 En octubre De 1981 Se dio el primer golpe De gubia En el taller Del tallista Cuando estas obras Se prolongaron Los artistas Tuvieron La honestidad De no presupuestar El trabajo No lo hizo El escultor Manuel Carmona No lo hizo El ensamblador Porque decían Que no tenían Referencias Para poder presupuestar Esta obra Es el último retablo Neobarroco Que se conoce Ellos nunca habían Hecho una obra De esta envergadura Bueno pues Hubo dificultades Para financiarlo La obra se prolongó Durante 25 años El retablo Y el camarín De la Virgen Ahí tienen ustedes La obra En distintas fases En distintas fases De ejecución Pues bien A un cierto momento Buscando la manera De poder financiarla Se iniciaron Unos festivales En los años 90 Unos festivales Taurinos Fundamentalmente De rejoneo Los dos primeros Se hicieron En Alcalá De Guadaira Los restantes Se hicieron En la aldea Del Rocío No sé Si a José Luis Le tocó Pero se repartían Ventas de entrada Entre las hermandades Que nos ayudaba A venderlas Y sobre todo Lo que nos daba dinero Era Que Canal Sur Lo retransmitiera Eso era realmente Lo que marcaba La diferencia De estos festivales Bueno pues Una vez más El mundo del toro Echó un capote Como digo Eran fundamentalmente Corridas de rejoneo Participaron muy activamente Los Domés Javier Buendía Fermín Borque Distinta ganadería Las de Pietro de la Cal Guadalé Etcétera 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 Que un año Y otro año Y otro año Pues se comprometieron Durante 10 años A desarrollar Esta iniciativa De nuevo Como digo El mundo del toro Salió En auxilio De la hermandad Matilde Rocío Todo eso Eso es lo que hemos puesto A la luz No todo Pero mucho En la exposición Que os decía antes Otorga lo imposible Que se inauguró El día 30 de julio Que se ha clausurado Entre comillas El 15 de septiembre Es decir Ayer Pero Ahora nos vamos a tener Que llevar algunas piezas A la exposición Que hacemos en Sevilla Jubilé Rocío Pero que el grueso De la exposición Se va a mantener Porque merece la pena El esfuerzo que hemos hecho Ha sido grande Y se va Y se va a mantener Ese es el cartel Que es una recreación Que ha hecho Pérez Indiano Autor del cartel De la romería De hace dos años De la no romería De hace dos años Que también salió Al quite nuestro Es un autor Que está muy relacionado Con el mundo del toro Pérez Indiano Es una recreación De lesboto Aparece Rafael el gallo En la cama A los pies de la virgen Pues como digo Una exposición Que ha tenido Una crítica Muy positiva Donde se combina Reproducción De documentos Con documentos Originales De todo esto Que os he estado contando De toda esta historia Que os he estado contando Y que se culmina Que se culmina Por un lado Con el conjunto textil De los apóstoles Que lo tienen ustedes Ahí a la izquierda Y que nos lo vamos a llevar Ahora a la exposición De Sevilla Se repondrá Otro conjunto De la virgen Y al fondo Tienen ustedes Ahí se aprecia mal El proyecto De las nuevas Andas procesionales De la virgen del rocío Que fíjense ustedes Por donde En estas circunstancias Tan difíciles Estamos embarcados En este proyecto Y no lo estamos haciendo Por capricho A nosotros Una de las cosas Que nos preocupó muchísimo Cuando entramos En la hermandad Es la procesión De la virgen de reina Por las calles del monte Porque es una procesión Que desgraciadamente La última experiencia Que tuvimos hace siete años Fue muy complicada Y por tanto Teníamos La necesidad De aligerar De peso Las andas Sobre todo El palio de arriba El palio de arriba Pesa 120 kilos El problema es que Cuando la virgen Se cae un poquito De un lado Ese peso Se multiplica por tres Por tanto Había que hacer un esfuerzo Para intentar Aligerar El techo Y de hecho Hemos conseguido Traernos El peso A la mitad A la mitad Con una nueva estructura Que se ha hecho Que probablemente Sea de innovación Absoluta Porque está hecha En fibra de carbono Está hecha En fibra de carbono Se ha hecho En aerópolis En aerópolis Y cuando estábamos En esta situación Que nuestra idea Era simplemente Cambiar El techo de palio Y reponerle la plata Tal como estaba En las andas Pues ha aparecido Litri 5 Que es Miguel Váez Espínola El último litri De la dinastía Que nos manifestó Su voluntad De echarnos una mano Él no va a sufragar El 100% Del coste Porque nada más Que la estructura Del palio La estructura En fibra de carbono Va a costar Del orden De 100.000 euros O sea Reproducir Esa estructura Ahora Sería muy barato Pero el primer molde Es el que realmente Encarece Este tipo de cosas Como digo Él se prestó A echarnos una mano Y por eso Nos hemos embarcado En este proyecto En este proyecto En el que de nuevo El mundo del toro De nuevo El mundo del toro Vuelve a aparecer Hasta tal punto De que en las nuevas andas De la Virgen Que recuerdan un poco Insisto que aquí No se ve bien Se ve en el museo Eso si va a permanecer En la exposición Que tenemos Que tenemos De otorga lo imposible Va a haber un detalle Para el mundo del toro En los varales Interiores de la Virgen Va un capote Con la leyenda Otorga lo imposible Otorga lo imposible Pues esto también Es la que ha puesto En pie En toda esta Relación del mundo Del toro Con el rocío De alguna manera Devolver Al mundo del toro Todas las cosas Que ha hecho Y está haciendo Por el rocío Esta otra imagen Otra instantánea De la exposición El litri Este litri Nos regaló La hermandad Una colección De trajes Muy importante Que la teníamos Desde hace años Que en un principio Era para hacerle Un traje a la Virgen Pero que nunca Se ha llegado a hacer Bueno y con este motivo Pues hay algún otro torero Unos nos lo han cedido Para la exposición Y otros Han regalado Concretamente Pablo Aguado Y Manuel Díaz El cordobés Han regalado Trajes Para el tesoro Para la colección De la Virgen A raíz de esto Ha habido también Que ustedes No sé si lo han oído Una declaración De la hermandad matriz En favor del mundo Del toro Porque es evidente Y nosotros somos Beneficiarios De esa vertiente social Del mundo del toro Que nosotros somos Un granito muy pequeño Probablemente Muchas hermandades De Rocío Podrían contar Muchas historias Concretamente Jerez Sabemos que Álvaro Domec Hijo Se encerró En una plaza de toro Para llegar fondos Para una de las obras Que tuvo que hacer La hermandad Y probablemente Haya más casos Festivales benéficos Que se han hecho En Almonte Se hace todos los años Para la feria Un festival taurino A beneficio de Caritas Es decir Esa faceta social Del mundo del toro En un momento Tan difícil Para los taurinos Ya sabéis En fin Este ataque Que nos ha dado En contra de la fiesta Y cuánta gente Se apunta A tirar por tierra Este mundo Y a ridiculizarlo Y a ponerlo En la picota Bueno pues Hay también Esa otra vertiente Que pone de manifiesto La generosidad Que hay detrás De este mundo La nobleza Que hay detrás De este mundo La disposición Que hay Para echar una mano Para empujar Para ayudar Oye Esto también vale Ya me gustaría a mí Que muchos De los antitaurinos Y de los animalistas Tuvieran esa disposición Para ayudar A entidades Como las nuestras Y a otras entidades Benéficas Al banco de alimentos El traje que nos ha regalado Manuel Díaz El cordobés El hijo Su significado es Que se encerró Con seis toros En una corrida En Madrid A beneficio Del banco de alimentos A beneficio Del banco de alimentos Bueno pues Toda esta relación Del mundo del toro Con el rocío La hemos querido De alguna manera Reflejar también En esa declaración Que hemos hecho pública Que los taurinos Sobre todo los que están En el mundo Nos han agradecido mucho Nos han testimoniado Porque claro En este momento Que todo el mundo Está en contra Que todo el mundo Está viendo a ver Cómo le pega un zasca Un zasca Al mundo del toro Que se levante una voz A favor Pues Ellos lo han Lo han agradecido mucho Y en ese contexto Está también Esta exposición Y nada más En una ciudad Con esta tradición taurina Pues yo creo que Me parece a mí Que era oportuno Oportuno pues Que esta conferencia Que la estoy estrenando Como digo aquí Que no se había hecho Hasta ahora en ningún sitio Pues que se haya estrenado En la ciudad De Sanlúcar En este 16 ciclo De formación y cultura Muchas gracias En primer lugar Dar las gracias A Santiago Padilla Por habernos reflejado Un poco más concretamente La gran conexión existente Entre el conocío Y el mundo del toro A continuación Pido la presencia De don Rafael Galvez González Hermano Mayor De nuestra hermandad Que le hará entrega Un pequeño detalle El chedillo Pequeño De no más que es pequeño Más o menos tú me digas De no más que es pequeño Hay que tener una furgoneta Sí Pequeño no es Santiago Es por dejar constancia De otra vez En esta casa de hermandad Creo que es la tercera vez Que viene Gracias otra vez Porque En el tiempo Como he dicho bien antes Junto con Joaquín Me ha tocado Esta Esta circunstancia Tan terrible Pero Sí Tiene que ser El motivo de agradecer Que jamás Has Negado Ni ha cogido El teléfono Cada vez Que te llamas A tu nombre A la verdad Y eso Es lo mismo A agradecer Y por lo tanto Si antes Lo estábamos agradecidos Ahora es más Creo que un pajito Nos dijo que Te encantaba Una foto de la origen De la ciudad de pastora De estudio Y la hemos conseguido Para que la tenga En tu casa Qué bien Qué bien Si me permite Rafael Yo no necesitaba No necesitaba Este detalle Que lo agradezco En el alma Para mí El detalle Es que me hayáis invitado Y poder estar hoy Con vosotros Y Percibir una vez más La devoción Que hay en San Luzcar A la Virgen del Mocio Es un éxito Que esto esté Como está hoy De gente Enhorabuena Los que organizamos Conferencias Sabemos que no es fácil Arrastrar al público Porque todos estamos Más cómodos A esta hora En nuestra casa A ver qué rollo Nos va a gustar este hombre A ver qué me va a contar Mi este de Rocío En fin Todo ese tipo De cuestiones Entonces Enhorabuena Os animo a seguir Me parece genial Que mañana Contéis nada menos Que con el cardenal Amigo También es para dar Enhorabuena Al que nosotros Hemos recibido En julio pasado Como hermano de honor De la hermandad matriz Y precisamente Por algo que tiene que ver Con la conferencia Que os va a dar mañana Él fue Protagonista El primera persona De la venida Del Papa Al Rocío Un acontecimiento Tan importantísimo De la historia Del Rocío Pero es que además Años antes Cuando vino Por primera Del Papa Ya le manifestó El significado Que para él Y para la diócesis La archidiócesis En la que estaba Tenía el Rocío Por tanto Os felicito también Por esa Por esa Por esa lección Estoy Vamos Estoy convencido De que el amigo Joaquín Joaquín Que le van a dar El título De chofe De cadenar Pues seguro Que algo habrá hecho Y como te digo No es que la Virgen Atendiste Nuestras Normas O nuestra Decisión Que no fue una decisión Fácil Y que la Virgen Nos iluminaría Porque realmente No teníamos ni idea No teníamos ni idea Del túnel Que íbamos a empezar a transitar, pero insisto, con qué nobleza y con qué generosidad Sanlúcar atendió ese requerimiento que se hizo de la hermandad. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Mancapón! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Patrocito Divino! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Jerez! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Sanlúcar! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios!